¿Tú quieres la salsita sola para ti? No, wasabi. ¿Tú quieres con wasabi? Sí. Pues voy a meterle picante como a mí me gusta. Vamos a ver con mi amor. Mi vida. Muchito. ¿Cómo está la cosa? De lo más bien, mami. ¿Cómo estás? Mira quién te traje. Masaje. La masajista porque me estuvo llamando Rey y me dijo que no podía estar aquí, que se me complicó un poco con los músicos. Ah, sí estábamos los músicos. Y pues aquí estamos. Rey tiene que comenzar los ensayos en el momento que ya yo esté operada. Este trabajo le va a tocar totalmente a Rey organizar la orquesta. Ya tenemos los músicos, ya se le mandaron todas las canciones, ya las están escuchando. En el momento que ya yo esté operada, Rey comienza con los ensayos y tiene que preparar un buen concierto. Tengo todos los músicos ya trabajando en eso. O sea, me voy a encargar de la parte de lo que es los ensayos y tal. Ya la cosa está en curso ya. Es solamente yo tocarla con mis manos y todo va a estar bien. Vamos a hacer el masaje número 8 que nos corresponde hoy. Debe de estar menos inflamada. Hoy no va a ser tan... Menos de todo mi sonido. Te voy a hacer un poquito. Dame un segundito para recoger la máquina ultrasonida y venir a realizarte el octavo masaje. Dale, perfecto. Yo voy preparando entonces. Dale, dale. Yo sí quiero disfrutar este momento que voy a tener una relajación total de pausa. ¿Está bien este? ¿Le voy a hacer los masajes? Sí, está perfecto. No hay problema en aquella esquinita. Allí se hace. Está todo tranquilo. Todo bien. ¿Sabes lo que te quedó ahí? ¿Qué quedó? El juguito de naranja que te gusta a ti. De la matita de espacio. ¿El de la matita de espacio? Ah, no. Me voy a tomar un poquito ese juguito. Te dejo aquí en las mejores manos. Dale, nos vemos ahorita. Nos vemos en las mejores manos. Gracias. Vamos a correr el lío entonces. Ahí voy sacándote toda la ropa. Quitarte la faja. Para empezar a estar en la encueradera mía. Ahora soy bue esponja. Mira esto. ¿Viste? Bue esponja. Quítame todo eso mami. Que la gente vea que todo eso. Y hoy tenemos que bajar más. Otra talla. Otra talla más. Ya vamos a estar en la L ya. No te voy a negar que hay muchas clínicas que me han escrito para operarme. Que se han brindado para hacerme mi imagen. Y demás. Pero... Yo me siento segura con Michael Metty. Es lo que yo escogí. Lo que yo decidí. Y es ahí donde voy a estar. Y con ellos me voy a cambiar mi imagen. Mira. Voy esponja. ¿Viste bien? Doctor Jeffrey. Que es uno de los mejores. Chupando. Y yo quiero que me lo chupe todo. Bueno, ya aquí estamos comenzando a realizar el masaje. Este es el gel que se le echa a la paciente. Para empezar a hacer el ultrasonido. Se debe de realizar. Antes de hacerse el masaje de drenaje linfático. Ya que el ultrasonido te rehabilita la piel. Es un vaso dilatadoro. Porque es caliente. Y así nos ayuda a tener un mejor drenaje linfático a la paciente. Y ayuda a la inflamación. Bueno. En el caso de ella que tiene un combo. Porque tiene seno. Cuando hay seno. La paciente no se puede acostar. Ella no se puede acostar. Ni se puede sentar. Porque tiene trance. Y tiene seno. Bueno. Ya terminamos el ultrasonido. Y ya vamos a comenzar a realizar el masaje de drenaje linfático. Es ascendente. Se hace el masaje suave. El masaje de drenaje linfático es un masaje suave. Y se hace una pequeña presión. Para que tu puedas drenar los líquidos que tiene en el cuerpo. Y se realiza. Y se hace el drenaje por debajo de los ganglios. Debajo de las axilas. Que es donde está la mayor cantidad de ganglios. Y eso va directo a la orina. Ella está muy bien. Yo he recibido ya mensajes de mi público. Donde me dicen que ahora si vas a hacer un cañón. Ahora si te vas a ver linda. Yo creo que mi público lo está tomando bien. Yo creo que puede ser algo muy llamativo. Que la gente tenga ganas de ver ese cambio. ¿Puedes? 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 Ella ha mejorado mucho. Ella para su octavo masaje está súper bien. Ella se ha desinflamado muy bien. Ella nunca protestó ni por el primer masaje. Ella se portó muy bien. Ahí, ahí, guapita. Guapita, guapita es el primer día. No es tan difícil nada. O sea, es algo que... El primer día lo único que tienen que hacer y que les recomiendo es que respiren a la par de los masajes. O sea, cuando ella comienza a apretar, respirar y soltar con calma el aire. Esa es la recomendación que yo les doy. Y de esa manera es súper más fácil tolerar y sobre todo el primer masaje. ¡Ehh! ¿Todo bien? Todo bien. ¿Quieres pasito? Ni loca. Vamos a ver. Bajaron de peso los muñequitos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!